Bueno, esto dice más o menos así Granada sobre el fin de flores que dormidas Yo me detengo a rodear mi primavera Y las hojas de la parra se agronan aquí en el suelo Todas bailan bajo el canto de las rejas En el sol yo nato las nostalgias En el cielo agua en lengua de mis cromos Cosas que ya le da el patio de mi casa De llover, de que llena de luz mis ojos De un hermoso verde que llena de luz Cosas que no dentan las rejas Las frutas que en mi orilla se llaman maguejes No parece que aquí le quise en chumbe así Flores en los almendros, pondré de blanco al cauce Del arro y del genio hasta la vega En verso voy tomando las distancias En el cielo abriendo a Cristo Amor, cosas que abren bien del barrio de mi casa De llover, de que llena de luz mis ojos De que llena de luz ¿Cómo se toca en Agua Azteca, compadre? Subiendo por el Chapista ¿Cómo se toca en Agua Azteca, compadre? ¿Cómo se toca en Agua Azteca, compadre? ¿Cómo se toca en Agua Azteca? En la fuente de la lapora, en el final de la pura allá Yo ya no lloro a esas penas, mi borracho, mi caballa Volte a ser encendente y en la seta de los negros Entre el barco de jazmín 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 A mí me rompa un recuerdo lleno Porque en la plaza del calde Y aunque andan las campanas La melodía que muría Solo nunca nos pintará Que le danza que a ti Y las cintanas mujeres El romero con tu mano El romero con tu mano Guardo, párate la suerte El romero con tu mano El romero con tu mano